Una inversión de 15 millones de pesos, la Comisión Presidencial para el Desarrollo Provincial dejó iniciados los trabajos de construcción de un estadio de béisbol en el Distrito Municipal El Pinar de San José de Ocoa. La obra contará con todos los servicios establecidos en los estándares de calidad para este tipo de infraestructuras. El play de béisbol tendrá gradas con cuatro filas de asientos, baños, verja perimetral, sistema de drenaje, pizarra, postes de luz con sus lámparas, entre otras facilidades. General de Brigado.